Yo tengo entendido que el ingreso de esta actividad fue aproximadamente de 25 millones y el resultado de ganancia neto quedó allá por los 9 millones que se suma a las otras actividades como la fiesta popular, como la fiesta oficial, la cenazo y compañía hay que usar el monto de ganancias de las fiestas patronales que después se reparte a cada institución Realmente suelen participar 1.200 personas y eso ya te digo que es una buena cantidad de gente ya que está viniendo y yo creo que este año la expectativa es mucho mayor, es mucho mayor porque tenemos más nutrido el programa en sí Y esos 9 millones que quedaron como ganancia neta, ¿en qué se utilizó por ejemplo en el hospital o en los bomberos o en la iglesia? El año pasado 50% fue para la iglesia y 50% fue para el hospital Este año se le improporó a los bomberos, porque es una institución que necesita también y que está en una institución noble Es importante destacar en la primera reunión de los festejos patronales, además de la conformación de la comisión de los festejos patronales También ya se designa a qué sector va a ser destinado y el porcentaje de la misma Entonces en esta oportunidad hemos creído conveniente, la propia iglesia está en proceso de construcción Pensamos de que con esta ayuda podemos paliar algún importante apoyo económico para tratar de avanzar y si es posible terminar Como así también el sector salud que estamos tropezando siempre con problemas importantes y pensamos que va a solucionar parte, como un parche digamos la cuestión Pero va a ayudar muchísimo Exactamente, para la compra de un insumo, algunos medicamentos, etc. Por ahí que esta es una actividad de la comunidad No estamos sectorizando en un momento dado, por eso que perdió también en su momento la fiesta, la corrida de San Fermín Porque se tildó un poco de partido político y nosotros en este momento descartamos absolutamente todo tipo de... Porque estamos inmersos en la comisión central, en la comisión abocada a la fiesta de San Fermín Está inmersos absolutamente todos los autores de la sociedad roseña Entonces... ¿La comisión se forma cada año para organizar el evento anual? Efectivamente, nosotros hace exactamente dos meses atrás se conformó la comisión central Y a partir de ahí nos abocamos a delegar responsabilidades y a hacer las subcomisiones para cada evento Entonces hoy día ya tenemos totalmente organizado, totalmente programado en este momento ya absolutamente todas las actividades Llámese, tenemos charlas educativas que van a estar ofreciendo los bomberos voluntarios La gente del hospital, el director del hospital Tenemos competencia deportiva, tenemos ecoferia, tenemos este festival Tenemos la fiesta popular, tenemos la cena show Y lógicamente la actividad central es la que sobresale la fiesta, la corrida de San Fermín ¿Cuánta gente integra la comisión y cómo son electos los miembros? ¿Y de qué instituciones son? Nosotros nos hemos reunido ante la iniciativa del cura párroco local y el intendente La convocatoria ha surgido de ellos En la primera reunión tuvimos la parroquia Y en la parroquia fue la que se eligió Aproximadamente estamos componiendo la comisión central 18 a 20 personas Pero después como les digo ya en la subcomisión en este caso de San Fermín Está componiendo más de 20 personas Y así sucesivamente para todas las actividades Programamos equipo de trabajo independiente para que pueda Y nosotros la comisión central tratamos de asistir, orientar, ayudar sobre todo En lo que necesitaría para que se pueda cuidar todos los pequeños detalles Que pueda significar un éxito al final de esa actividad Y esto va a ir teniendo, va a ir creciendo Un comienzo a darle impulso va a ir creciendo Podemos decir que 38 personas forman parte de la comisión central y a su comisión Para la organización de los festejos, ¿verdad? Efectivamente, y acordate que tenemos la fiesta popular Otro equipo de trabajo que organiza ¿Es la fiesta popular que no tiene que ver con esta? No, no, es un solo día Es una actividad exclusiva para el domingo 26 Digamos, el día central sería, ¿verdad? Efectivamente, después tenemos la fiesta popular ¿La fiesta popular en qué consiste? Y la fiesta popular normalmente solemos traer para la fiesta en sí popular Números físicos musicales Exactamente, normalmente suele venir Quintana Vareiro, La Cachorra O este tipo de, que hacen, que les gusta a la gente joven Música y baile, ¿verdad? Sobre todo a la gente joven Después tenemos para el día del 30 de agosto la fiesta En este caso la cena show Entonces donde la familia, la familia roseña va y comparte Ese momento amena con la actuación de alguna orquesta Una fiesta tranquila Algo más tranquilo, pero además caen tres semanas, ¿verdad? Exactamente, no olvidemos también la corrida de toros que tenemos previsto para él Día 30 de la tarde, la 1 de la tarde Y finalmente el sábado 1 de septiembre Dentro del programa de los festejos patronales ¿Cómo es la corrida de toros? Que no tiene nada que ver con el San Fernando No tiene nada que ver El Torín, el famoso Torín Dentro de los festejos patronales también tenemos la corrida de la carrera de caballo Tenemos programado para el día 28 de agosto Entonces hay una... ¿Cuándo empieza el programa entonces? El programa en sí comienza el día martes 21 puede ser A partir de ahí comienza el novenario En este caso a la Santa Patrona Y después ya comenzamos el 24 Con respecto a la hipoferia se refiere Viernes 24 Sábado 25 y domingo 26 es la hipoferia Y el sábado a la noche tenemos La tradicional, en este caso El festival Al aire libre Vamos a hacer en la plaza Por primera vez vamos a hacer al aire libre Entre los expositores, digamos Vamos a darle con entrada gratis Para que pueda pasar un momento amena Y de paso a visitar las distintas Están de los expositores Y termina el 1 de septiembre Terminamos la hipoferia terminamos el domingo 26 Y comenzamos inmediatamente lo que significa la corrida En este caso la fiesta de San Fermín Que ya más medianamente tenemos ahí a mano El programa en sí es del día domingo ¿Y cuándo cierra el programa? El programa Este es el domingo ¿1 de septiembre? El 1 de septiembre Terminamos con la corrida de toro O la fiesta, en este caso Del Torino ¿Se puede decir que hay una tesina sobre la fiesta de San Fermín? Ah, ya hay una tesina Sí, señor 10 días duran las Exactamente Las celebraciones, ¿verdad? Exactamente ¿Y cuál es la fecha patronal en sí de la ciudad? 30 de agosto Santa Rosa de Lima ¿Y el presupuesto para todo esto? ¿De dónde sale? ¿Cómo surgen? Y surge de las propias actividades Ah, que es Sanabia Que empiezan dos meses antes Este que hizo la tesina Ángel Sanabria Ángel Sanabria Sí, señor ¿Es una persona que vive acá? Sí Finalmente Están apoyando muy de cerca Y ya lo demuestra con la presentación de su tesina A la comisión de También de ¿Se le puede conocer al señor Sanabria? ¿Anda por ahí? Parece que no La verdad que Estoy muy bueno que dejemos de tener mi agenda Mira, hizo una tesina sobre esto Porque me gustaría contactar con el bájole Sí, una entrevista Después no podés dar, ¿verdad? Sí Porque yo creo que el tiempo está mejorando Y capaz que aunque sea Podemos ir a mirarle a los toros Sí Para poder ambientar la nota Porque si no, no tiene ambiente la nota No hace poder hablar sobre el tema de los toros Lo vamos a comenzar Por lo menos para poder tomar una foto Y para poder ambientar la nota Por lo que comentaba Aparte del San Fermín Hay varias corridas de toros ¿Y cuál es la diferencia entre cada corrida? En realidad La fiesta de San Fermín Es donde se largan los toros Entre la gente Sí Yo decía que la corrida de toros En realidad es la famosa torilla ¿Un ruedo? Dentro del ruedo Dentro de los toros Pero están ahí absolutamente Con seguridad absoluta No tienen acceso absolutamente Ni una persona particular No pueden entrar dentro del ruedo Esta taurina Porque eso significaría Ya no es para voluntarios No, no, no Sin embargo para el otro Es abierta Y donde El que se anima Se lanza Y hay un grupo preparado Que quiere Y que está pegando Inclusive Hasta mujeres ahora Se están preparando ¿Primera vez? Sí, primera vez Hay gente que Nosotros vamos a estar Participando en la corrida Específicamente los estudiantes En la facultad de agromía El año pasado ¿Cuánta gente se lanzó Así a la calle? Sí, generalmente Están por los 40 45 Y hubo heridos? No Nunca hubo Una vez En la primera ocasión Hubo un accidente Ah, se tropezó ¿Qué tipo de accidente tuvo? ¿Se cayó? ¿Le pasó encima al toro? ¿Le agarró con sus cuernos? Le embistió No, el pecho Pero sin ninguna herida Le desafió luego al toro Sí, le desafió Y eso no corrió Si no quedó Se dio un pechoro Sí No corrió Si no se quedó Y ahí prácticamente Fue lo que se fue Lo único del siguiente Pero no pasó a mayores No pasó a mayores A nivel de hotelería ¿Hay hoteles, alojamiento Para gente que venga de afuera? Sí Tenemos ¿Cuántos hoteles hay en la ciudad? Tenemos hotel Santa Rosa Hotel Palau Hotel También tenemos Hotel Avenida Hotel Avenida Y un poa también Y los precios ¿De qué costo puede conseguir la gente? 50.000 de avenida Es la base Para dormir y estar un día Es la base Además de esos hoteles ¿La ciudad todavía no tiene, digámosle, pensado, o sea, lo ha visto en la ciudad De hacer como abrir una pieza que tenga libre para los que quieran venir y buscan un alojamiento más barato? ¿No han trabajado todavía en este tipo de proyecto? ¿Tienen pensado? Tenemos pensado porque como lo estábamos diciendo Acá en los últimos años esta realidad es mucho más grande Y creo yo que los hoteles no van a aguantar Tenemos que ver los discursos de casa de familia para darle a tanta gente Porque de hecho yo les puedo asegurar a ustedes que les gustan Quieren ver, quieren participar Y el año pasado, por ejemplo, vivieron gente del departamento de Paraguari, Casa Papi De Imbucú, de Itapúa Si era cierto Es una curiosidad Y yo siempre voy a estar fortaleciendo la idea De que es prácticamente la única comunidad ya del país que hace este tipo de actividades en la calle ¿El embajador de España confirmó ya su presencia? Todavía porque la ministra se quedó encargada de la invitación Sí, pero en el segundo año vivía embajador de España, de Uruguay, de Chile, de Argentina, de Brasil y de Alemania Entonces el virado gobernador Gil Ruiz Pérez fue la encargada de la invitación de esa delegación de embajadores ¿Y qué dijeron de su representante tranquilo cuando vinieron? Y el uruguayo quiso lanzarse en el Santander Y realmente le gustó muchísimo y lo felicitó porque era una cosa muy divertida y novedosa ¿Vienen los turistas de afuera a Paraguari en esta celebración? Vienen, vienen, sí, vienen ¿Y qué es lo que más le gusta a ellos? Y realmente la escorridas de toros y los pueblos de la caballería Porque realmente esto es nuestra costura Y le gusta a la gente ver otra vez anteriormente Ahora mismo por ejemplo hay gente que están llegando ya de la Argentina Que son los señores y que están sabiendo que se hacen nuevamente los juegos tradicionales Entonces ellos le traen a sus hijos, a sus nietos para mostrarles un poco de lo que fue nuestro antepasado Esa propuesta de que venga gente de España, del San Fermín ¿Ya es algo concreto? ¿Cómo están tramitando eso? La verdad es que el motivo de la invitación a la embajadora de España es para solicitar esa ayuda para el próximo año Entonces yo creo que con un año de antelación podemos tener una respuesta positiva Porque esta preparación si se hace a un mes, a quince días prácticamente ya va a ser difícil Y aparte de eso nosotros tenemos también muchos familiares y parientes En España Y ellos están viendo también, están siguiendo de cerca esto Y ellos dijeron que va a ser posible también eso Porque van a estar ayudando en el gerenciamiento de esta gente